¡Ajá! Buenas noches amigos y bienvenidos a esta edición de Huevo Te Entro en Cuatro al Anochecer. Les saluda Luz Tremenda Eres, mi compañero, ustedes saben quién, tiene la noche libre y ojalá y que no regrese nunca, si así el divino creador lo permite. Y ahora de inmediato a las informaciones, pasemos a las noticias policiales. Un guardia de seguridad de Moscú que estaba borracho pidió a su compañero que le clavara un cuchillo para ver si su chaleco antibalas servía también contra cuchillos. Lamentablemente no fue así. Y ahora las noticias de gente bruta. Un francés trató de suicidarse de un modo muy especial. Se situó al borde de un acantilado, se ató una cuerda al cuello y la amarró a una gran roca. Después ingirió veneno, se prendió en fuego y mientras saltaba desde el acantilado se disparó un tiro en la cabeza. Pero la bala no dio en el blanco, sino que cortó la soga y el hombre cayó al mar vivo. El agua apagó el fuego y de tantas sacudidas vomitó el veneno. Pero al final logró su cometido. Murió de hipotermia horas después. Y ahora el mensaje positivo para el día de hoy. La vida es como un moco. Intragable, dura y a veces no te deja respirar.